...un momento a otro, ahí estamos con San Gonzalo Paso de Misterio... ...en la plaza de San Francisco... ...y en la campana, ¿qué está pasando?... ...debe estar la Veracruz, ahí está el señor, sí. Bueno, querido Luis, aquí lo que falta es que se pongan de acuerdo los autores... ...en los años de la fundación de esta hermandad... ...que hay quien sostiene que es la más antigua de Sevilla... ...también hay quien dice que podríamos estar, hombre, ante el crucificado más antiguo seguro, ¿no?... ...la imagen, qué procesiones, yo ya no lo sé, si el Cristo de la Corona o el Señor de la Veracruz... ...en cualquier caso, una cofradía que hunde sus raíces bastante antes del descubrimiento de América... ...que tiene un peso en la historia de esta ciudad fundamental... ...una cofradía sin la que no podríamos entender, Luis, todo esto. Hombre, aquí se reúnen una serie de cosas que son impresionantes... ...por ejemplo, el himnum crucis, que yo creo que si nos creemos esto de verdad... ...es la insignia más preciosa y más bonita... ...y con más... ...a la Semana Santa de Sevilla, puesto que porta un trozo de la Veracruz... ...que es lo que dio origen al cristianismo, la cruz del martirio... ...la cruz en donde murió Jesucristo. En 2012 procesionó, ¿te acuerdas? Sí señor, y además hubo muchas críticas al respecto... ...pero a mí me parece que como es una titular... ...la decisión que tomó la Junta de Gobierno, presidida por Kiko Berjano... ...fue acertadísima, y además mostró como siempre... ...humildad... ...rezo... ...la gente se quedaban, porque yo estuve durante varios... ...fue muy rápido y estuve en distintos sitios de recorrido... ...y la verdad que la unción que producía era tremendo... ...casi la misma que con el Cristo. En los años 40 se reactiva, se reorganiza esta hermandad... ...estamos viendo a Julián Huerta... ...y a su hijo tocando el martillo, vamos a escucharlo... ...assí se que mis querían los días... ...y dónde han visto Más Ryusk사�án... ...gar nuestra atención a Juvia... ...o maneras su soundtrack... ...y no es tanpa con el dólar... ...pero para otro modo... Amén. 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 ...que conmueve y que a pesar de lo pequeño que es, carga con el peso de todas nuestras penas. Yo creo que es maravilloso. Pues la verdad es que es un Cristo que tiene mucha historia en Sevilla y eso nos lo están haciendo saber nuestros tuiteros que están conmocionados con esta entrada en campana del Cristo de Veracruz. Ya sabemos que la Semana Santa tiene unas formas diferentes, cada hermandad tiene sus tradiciones y bueno, esta es una hermandad de tradiciones muy ligadas a Sevilla y a las personas que les gusta no tanto la marcha, los izquierdos de las hermandades, sino esta elegancia y esta majestuosidad de una hermandad de silencio y una hermandad tan antigua y de tanta tradición en Sevilla. huele a salvación ahora mismo en Sevilla, ¿no le parece? Y cómo suena todo eso. Las nueve y diez minutos de la noche en directo a través del correo web punto es en el mundo entero viviendo usted esta retransmisión del lunes santo en Sevilla en la jornada en la que un cantaor, cumbre, ha vuelto a pasar a la historia, ya lo hizo con una saeta a la macarena. Luego lo vamos a recordar si da tiempo. Y un rey, el monarca Felipe VI, se ha asomado a la Semana Santa de Sevilla, al lunes santo, y ha estado cerca, muy cerca, de los ojos verdes de la Virgen del Rosario, del polígono de San Pablo. También decirte, Víctor, una de las anécdotas de esta hermandad es que hay una representación de cuatro nazarenos de la hermandad de Belén de Pila en el cortejo de la hermandad de Veracruz. Es algo que, bueno, que son anécdotas que siempre está bien saber, para saber que la Semana Santa de Sevilla llega a muchos lugares del mundo y también, por supuesto, muy ligada a la provincia y Andalucía. Vuelvo a decir que dramatismo, verde cetrino, verde Veracruz, que es un verde muy especial. Las nuevas andas del Cristo de la Veracruz son hermosísimas y creo que ha sido muy acertada la colocación de los dos ángeles seriferarios que le dan luz al Cristo. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias!